Patricia Bullrich en Desde el Llano. ¿Aumentó la inseguridad desde que asumió el nuevo gobierno? ¿Por qué se derogaron varias medidas que estaban dando resultados? ¿Qué pasará con las luchas contra los narcos, los barras y las mafias? En vivo, la ex ministra de Seguridad responde a todo. Además, Argentina y el coronavirus. Estamos preparados para enfrentar la llegada de la epidemia que tiene en vilo al mundo. Desde el Llano con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN. ¡Suscríbete al canal!